Ya empiezo a hablar cuando quieras, ok Amigos de Facebook que viven aquí en Estados Unidos, les comento que ahorita me encuentro aquí en Las Vegas Vine a la convención Solavey cumple ocho meses Y yo te digo algo Solavey en esos ocho meses ha cumplido su palabra Me ha depositado dinero del trabajo que yo ya hice al principio Por eso vine a saber más de Solavey, porque me interesa Porque ellos están cumpliendo al pie de la letra su promesa Y yo te invito a que me preguntes, ¿de qué se trata Solavey? Solavey es un negocio muy simple que tiene que ver con el servicio del celular Están asociados y respaldados por T-Mobile Cualquiera persona que esté en Estados Unidos ingresa muy fácil a Solavey porque no hay costo de ingresar Es un multinivel de la ola 4 Son multiniveles fáciles Y con pocas personas tú puedes adquirir un ingreso, digamos de mil dólares al mes Con pocas personas ¿Y cómo ganas dinero? Cuando tú invitas personas y ellas pagan el bill Tú invitas tres, te ganas 20 dólares Invitas a otros tres, te ganas otros 20 dólares En resumen, si invitas a tres tríos Tú ganas 60 dólares al mes Y de ahí pagas tu bill, que son 50 Entonces es un negocio simple, muy fácil, de muy bajo costo ingresar Y muy útil porque el celular, todo el mundo necesita el celular No hay tiempo que perder porque Solavey está virgen Nos dimos cuenta ahorita en la convención, muy pocas personas acudieron Y eso es una gran noticia porque el mercado está virgen Te invito a que seas de los fundadores No pierdas el tiempo No dudes porque no estás arriesgando nada No estás gastando nada por ingresar a Solavey Te recomiendo que lo hagas Nos encontramos aquí en Las Vegas Como puedes ver, acá está a mi espalda Las Vegas Y estamos aquí en la convención Ocho meses de Solavey Y no dudes en preguntarme más información acerca de Solavey Que tengas buenas noches